Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es martes 9 de abril de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que están ocurriendo durante la mañana de este martes y que también van a seguir pasando durante la tarde del día de hoy. Tenemos dos horas por delante, hasta las tres en punto, para contarles, como les digo, todas estas cuestiones. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web, www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a hablar de salud mental y lo vamos a hacer, es una cuestión sin duda muy importante, siempre tratamos de dar voz a este tipo de situaciones en la sintonía de Vive Radio y como digo, lo vamos a hacer porque la Fundación Intras ha lanzado un festival, festival de cortometrajes, el primero que se va a celebrar en Castilla y León, relacionado precisamente con esta cuestión, con la salud mental. Estamos hablando del festival Visionando. Enseguida vamos a conocer de qué se trata, vamos a hablar, vamos a dedicar unos minutos, como digo, a hablar de esta cuestión muy importante y también a conocer el trabajo que realiza la Fundación Intras en nuestra comunidad. Hablaremos también de nuevas protestas de agricultores y ganaderos. Llevábamos ya unos cuantos días sin tratar esta cuestión, unos cuantos días en los que los profesionales del sector primario no salían a las calles de nuestra comunidad para continuar con sus reivindicaciones. Pues hoy sí que lo están haciendo ya que se han convocado protestas frente a las subdelegaciones del gobierno de las nueve provincias de Castilla y León. Así que viajaremos hasta diferentes puntos de nuestra comunidad para conocer cómo se están desarrollando estas nuevas movilizaciones por parte de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad. Es martes y como cada martes Daniel González se va a pasar por esta sintonía para contarnos las últimas noticias, las últimas novedades en relación al patrimonio de Castilla y León. Vamos a viajar hasta Burgos y lo hacemos porque hoy es un día especial. Hoy juega la selección española femenina de fútbol. Lo hacen el plantío, las campeonas del mundo. Han vendido lógicamente todas las entradas. Más de 12.000 personas van a abarrotar las gradas del estadio del Burgos Club de Fútbol porque esta tarde a las 7 se juega el encuentro entre España y la República Checa. Partido que además es de clasificación para la Eurocopa del próximo año 2025. España que viene de ser campeona del mundo y campeona de la Nations League. Como digo, juega hoy en Burgos, juega hoy en Castilla y León. Y además lo hace con una novedad, Alexia Putellas. La balón de oro, no la última, que en este caso no se lo llevó Alexia. Fue Aitana Bonmatí, pero sí que Alexia, que ha ganado el balón de oro el pasado año 2022, vuelve a jugar esta tarde con la selección española y no lo hace desde el mes de septiembre. Así que sin duda es un aliciente más para disfrutar de ese encuentro. Vamos a tratar más cuestiones, como les estoy diciendo. Será a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Hablaremos del pleno que se celebra hoy. Primera sesión en las Cortes de Castilla y León. Les vamos a hablar también de la llegada de ABLO, este servicio de trenes de Renfe Low Cost, con el que trata de hacer la competencia Agüigo, que también va a llegar a nuestra comunidad a partir del 17 de abril. Y vamos a tratar más cuestiones, como por ejemplo, una asociación que se dedica a orientar a familias en las que los padres se separan en entornos rurales como los pueblos de Castilla y León. Sin duda, cuestiones muy interesantes, como les digo, que vamos a tratar hasta las 3 en punto. Aquí, en la sintonía de Viverradio. Es la 1 y 5 minutos. No se muevan que vamos con muchos asuntos, con muchas cuestiones. Están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Viverradio Con Iván Álvarez El corazón y la mente en alerta Preguntas sin respuesta Están llamándote a la puerta Pero no te despiertas Ni lejos ni cerca Aquí no hay diferencia Tendido al vacío Esperando sentencia Todos buscan dinero Y yo busco lo mismo No tengo miedo a decirlo Living la vida de rico Vamos a hacerlo Todo puede ser distinto Me mueve el instinto Y por eso me fui tan lejos de aquí No sé escapar de mí mismo No sé escapar de mí mismo Al comparte el ruido Están escuchando Vive Radio Vive Castilla y León Y vamos a comenzar el programa de hoy Hablando de una cuestión muy importante Como es la salud mental Se trata de un derecho inherente A la condición humana Y su disfrute No entiende de barreras Ni tampoco de fronteras En principio El derecho a la salud mental Tiene dos lecturas diferenciadas Por un lado Está el derecho al bienestar Y a la participación En una sociedad respetuosa Con la salud mental Que ofrezca confianza En vez de discriminación Comprensión En vez de exclusión Y paz En vez de miseria Por otro lado Y toda vez que se ha experimentado Un problema de salud mental El derecho a un modelo Rehabilitador universal Que aonde En el potencial de las personas Y en su proyección social De tal manera Que la desilusión Se convierta En esperanza Según la Organización Mundial De la Salud Los problemas de salud mental Serán la principal causa De discapacidad En el mundo En el año 2030 Y una de cada cuatro personas Tendrán un trastorno mental A lo largo de su vida 450 millones de personas En todo el mundo Se ven afectadas Por un problema de salud mental Que dificulta Gravemente su vida Y el 50% De los problemas De salud mental En adultos Comienzan Antes de los 14 años Y el 75% Antes de los 18 Siempre es buen momento Para recordar La importancia De cuidar Nuestra salud mental Y hoy Vamos a hablar Sobre esta cuestión vital Porque la Fundación Intras Ha presentado Visionando El primer festival Internacional De cortometrajes Sobre salud mental En Castilla y León Un proyecto que nace Con el objetivo De visibilizar La salud mental Con la presencia De trabajos Cinematográficos Saludamos A Eva Iglesias Jefa de servicio De relaciones institucionales Y comunicación En la Fundación Intras Hola Eva ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Eva Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno La primera pregunta Eva Es obligada Cuéntele a los oyentes ¿Qué es Intras? Y el trabajo Que realizan desde la Fundación Pues Intras Somos una Una fundación Somos una entidad Sin ánimo de lucro Que este año Estamos celebrando Nuestro Nuestro 30 aniversario Desde 1994 Trabajamos Con Personas que tienen Problemas de salud mental Para acompañarles En la recuperación De su proyecto de vida Es decir Para que puedan desarrollar Vidas significativas Vidas Que se Que se adapten A lo que es importante Para ellas A lo que es significativo Para ellos Y para que puedan Cumplir sus Sus deseos Y sus expectativas En la medida De lo posible Como cualquier otro Ciudadano o ciudadana Son 30 años Trabajando En Castilla y León Para ayudar Como bien nos comenta Eva A todas estas personas Que sufren Que padecen problemas De salud mental Hace apenas unos días De hecho Eva Desde la Fundación Se firmó Un nuevo protocolo De colaboración Con la Junta de Castilla y León Para reforzar también La figura Del asistente personal Sí Así es Vamos dando pasitos Y vamos haciendo Que servicios Que hemos puesto en marcha En Castilla y León Que hemos pilotado Y que vemos Que funciona muy bien Que tienen éxito Pues vayan llegando A todos los rincones De la comunidad autónoma Y en este caso De la mano De la gerencia Pues para que estos recursos Lleguen también A entornos rurales Porque la Fundación Está trabajando En el conjunto De la comunidad Acaba de mencionar Un aspecto clave Aquí en Castilla y León Son esos entornos rurales Es muy importante No solo prestar servicio En las grandes ciudades Sino llegar allí Donde los recursos Son limitados Donde por ejemplo Hay problemas Con la sanidad Muchos pueblos Que no tienen Ni siquiera un centro médico O una persona Que les pueda atender La Fundación Intras Trata de llegar A esos lugares Para atender a todo el mundo ¿No? Claro Para nosotros Es fundamental El trabajo En los territorios Nosotros trabajamos En seis de las nueve provincias De nuestra comunidad E intentamos Prestar servicio En el entorno urbano Pero también En el entorno rural Que cada persona Pueda seguir desarrollando Su proyecto de vida En el lugar En el que En el que Deseen hacerlo Y si es un territorio rural Pues para eso Contamos con Con los equipos De los servicios De proximidad O los equipos De promoción De la autonomía personal Que se desplazan A localidades Más pequeñas En las que También es posible Desarrollar un proyecto De vida ¿Con cuánta gente O a cuántas personas En este momento Puede estar prestando servicio La Fundación Intras Aquí en Castilla y León? Pues mira Justo estamos cerrando Los datos De la memoria anual Del año pasado Y el año pasado Prestamos atención A dos mil setecientas Setenta y siete personas En toda la comunidad Autónoma El grueso es Valladolid Y Zamora Pero también En Ávila En Burgos En Palencia En Salamanca También También tenemos Actividad Y para los oyentes Que nos estén escuchando Eva Y que seguro Que muchos Conocen la Fundación Intras Para aquellos también Que quizás Estén reconociendo Por primera vez El trabajo Que se realiza Desde la Fundación ¿Cómo se pueden Poner en contacto Con ustedes? No sé si tienen Bueno Tenían la página web Intras.es Pero no sé si a través De un teléfono de contacto Acudiendo a algún centro Para poder Recurrir a Intras Sí En cualquiera De los centros Que tenemos En toda la comunidad Les recibimos Y les damos Toda la Toda la información Como tú dices Contamos con una página web Que es www.intras.es Allí tenemos Un apartado En el menú principal En el menú horizontal De la parte superior De contacta con nosotros Y ahí está Todo el directorio De todos los centros Que tenemos Si no Pueden llamar A nuestra Fede central En Valladolid Al 983 399 633 Y les damos Información De la provincia Les derivamos A la provincia Que lo necesiten Vamos a poner El foco En la salud mental Pero antes Hay que hablar Lógicamente Sobre el festival ¿Por qué nace Visionando? ¿Y con qué objetivo Lo hace Eva? Pues Visionando Nació el año pasado En Valladolid Como un ciclo de cine Que organizamos Durante el mes de octubre Que es el mes De la salud mental Organizamos un ciclo De cine Con el apoyo De la concejalía De turismo Eventos Y marca ciudad De Valladolid Y con el apoyo De Seminci Del festival Internacional Del cine De Valladolid Y lo que queríamos Era recogiendo El trabajo Que llevamos Haciendo ya años Con la cultura Como herramienta Como motor De sensibilización Aprovechar La gran cantidad De trabajos Cinematográficos Disponibles Que abordan La salud mental Desde prismas Muy diferentes Creíamos que el cine Era una buena herramienta Y nos proporciona Además la posibilidad De luego organizar Debates Coloquios Con expertos Y con el público En los que el público Pues pudiera plantear Sus inquietudes Sus dudas Sus reflexiones Y bueno Pues crear espacios Espacios protegidos Espacios amables En los que poder hablar De salud mental Sin ningún tipo De corta pisa El año pasado Funcionó muy bien Funcionaron Fueron cinco películas Las que proyectamos Se llenó la sala Lo hicimos en el espacio Seminzi Se llenó la sala En las cinco proyecciones La gente se quedaba Además a los coloquios Con lo cual Vimos que Era una demanda De la sociedad Poder tener Esos espacios De reflexión Y este año Hablando con el ayuntamiento Decidimos mantener El ciclo Que este año Se celebrará en mayo Que es el mes europeo De la salud mental Y para septiembre Y octubre Pues nos hemos lanzado Con la idea Del festival De cortos Ayer se abrió El plazo Para recibir Trabajos Ya hemos recibido Siete trabajos Estamos Encantados Y la idea Es recoger Todas esas miradas Que los Que los cineastas Que las cineastas Tienen Sobre Sobre la salud mental En formato corto No olvidar No olvidar Que el cortometraje También es cine En Castilla y León En Valladolid Hay mucha tradición De cortometraje Tenemos el festival De la fila Desde hace Cerca de 30 años Está Corto Rodinia Está la sección De cortos De Cinomo El festival De Medina del Campo De Medina del Campo No nos podemos olvidar Y Seminci Le da mucha importancia Al corto Entonces bueno Estamos en una ciudad De cine Valladolid Ciudad de cine Y queríamos aportar Nuestro granito de arena Y poder seguir hablando De salud mental Con la ciudadanía La idea Es poder llegar A todas las provincias De Castilla y León Con los cortos ganadores Y poder hacer proyecciones En todas las localidades En las que la fundación Tiene actividad Eso es importante Que luego Todos estos trabajos Se puedan ver Puedan ser reconocidos Por el público Los vecinos y las vecinas De Castilla y León Comentaba que ya habían Ya se habían presentado Siete trabajos En el primer día De apertura De inscripciones ¿Hasta cuándo Se pueden presentar Estos cortometrajes? Hay plazo Hasta el 17 de junio Se pueden presentar En dos categorías Categoría de ficción Y categoría documental Trabajos Con una duración Máxima de 20 minutos Y en octubre Conoceremos El fallo del jurado Se constituirá Un jurado Formado por Personas Del ámbito De la salud mental Pero sobre todo Del ámbito De la cultura Del ámbito audiovisual Que serán Quienes designen A los ganadores Un ganador En cada categoría Con una dotación Económica De 400 euros Para cada categoría Y el público También podrá votar Tendremos un premio Del público Hablaba usted De la importancia De la salud mental A través también Del cine Es una buena manera De conectar con la gente Todo lo que Este relacionado Con la cultura Y lógicamente El cine Es cultura Es una buena manera De establecer Esa conexión De que Los castellanos Y leoneses Se animen A participar Y también parece Que la salud mental Siempre ha sido Un tema tabú Pero con el paso Del tiempo Cada vez vemos Más ejemplos Y la gente Se abre cada vez más No tiene tanto problema Parece A poder expresar Que a lo mejor Sufre un problema Y es muy importante A través del cine A través de estas también Charlas que comentaba usted Que se habían celebrado Hace unos meses En la ciudad de Valladolid El público La gente Tiene cada vez Más facilidad Para expresar Y para comunicar Que sufre un problema Y que necesita ayuda Sí Cada vez Es más Es más frecuente Que en nuestras conversaciones Diarias Aparezca La salud mental Justo hoy Fundación AXA Ha presentado Su estudio anual De salud mental Y el titular Es muy claro El 34% De los españoles Reconoce Que tiene problemas De salud mental Eso es Uno de cada tres Ciudadanos Y ciudadanas De este país Expresan abiertamente Que tienen Un problema Una necesidad De apoyo En relación A su salud mental Esto hace unos años Antes de la pandemia No sucedía Nos costaba mucho Hablar De nuestros Problemas De salud mental Y da un dato Interesante El estudio Que es que Dice que Más del 70% De la población Confía en amigos Y familiares Antes nos costaba Mucho hablar Con nuestro entorno Cercano De que estábamos Pasando un problema O sea Simplemente que Estresados Estresados en el trabajo No lo verbalizábamos Que nos preocupaba Algo Más allá De lo que Consideramos Normal No lo No lo verbalizábamos Y ahora Sí que Sí que lo estamos Haciendo Y también Es importante Que hay Muchas personas Aunque hay Hay personas El estudio De Axe Habla de un 16% De personas Que dicen Que no están Gestionando bien Su situación mental Habla de que Un 60% Sí que está acudiendo A ayuda profesional Estamos perdiendo El miedo A lo que tú decías A pedir ayuda Tenemos que tener claro Que está bien Pedir ayuda Que todos somos Vulnerables Que la vulnerabilidad Es una característica Que nos une A todas las personas Todas somos Vulnerables De una o de otra manera Todos necesitamos Ayuda en algún aspecto Y la salud mental Es otro aspecto más En el que podemos Necesitar apoyos Y no pasa nada Por solicitar esa ayuda El 34% De los españoles Tienen problemas De salud mental Ese es el dato Que nos acaba de portar Reconocen Que tienen problemas De salud mental Hay más cifras Porque según La Organización Mundial De la Salud 450 millones De personas En todo el mundo Se ven afectadas Por un problema De salud mental Nos comentaba también Eva Iglesias Que en este caso Intras El año pasado Había atendido A más de 2700 personas En nuestra comunidad Durante 2023 En Castilla y León Se atendieron de forma directa A más de 6000 personas Y cerca de 900 familias Del entorno O personas Del entorno cercano También por problemas De salud mental Y hay un aspecto Y también le quería preguntar Por ello Eva Porque a mí me preocupa Especialmente Y es que el 50% De los problemas De salud mental En adultos Comienza antes De los 14 años Y el 75% Antes de los 18 El servicio Que presta La Fundación Intras Todas esas personas A las que atienden Las más de 2700 ¿Hay también Mucha gente joven Que requiere Sus servicios O es principalmente Gente de una edad Más avanzada? Pues en los últimos años Hemos visto Cómo el perfil Iba cambiando Sobre todo En cuanto al descenso De la edad Tenemos mucha gente joven Desde los Desde los programas educativos Empiezan con 16 años A partir de ahí El grupo de población Joven A la que atendemos Se está ampliando En los últimos años Bueno pues es un dato Lógicamente Que preocupa Pero la buena noticia Buena noticia Entre comillas Es que Como acabamos de comentar Parece que la gente Le está perdiendo el miedo A expresar esos problemas De salud mental Y siempre hay que apoyarse Ya sea de De un familiar De un amigo De una pareja O de un profesional Pero siempre hay que Abrirse y expresarlo Eso es lo más importante Y es el primer paso Pero seguramente Sea el más complicado Seguramente Seguramente es el más El más complicado Pero es cierto Que cuando Los caminos Se hacen acompañados Siempre nos resultan Más llevaderos Entonces tener Tener esos apoyos Tanto de profesionales Como de nuestro entorno Más próximo Siempre nos hace Más fáciles las cosas En cualquier situación Vital que se nos presente Pues queríamos aprovechar Que la Fundación Intras Ha presentado Visionando El primer festival Internacional De cortometrajes Sobre salud mental En nuestra comunidad En Castilla y León Para dedicar Estos minutos En la sintonía De Viverradio Hablar precisamente De una cuestión Muy importante Ya lo han escuchado Que afecta A muchas personas Una de cada tres En nuestro país Como es la salud mental Y hemos compartido Estos minutos Con Eva Iglesias La jefa de servicio De relaciones institucionales Y comunicación En la Fundación Intras Eva ha sido un gusto Ha sido un placer Conocer el trabajo Que se realiza Desde la Fundación Intras También presentar Este primer festival Que sin duda Va a tener una gran acogida En Castilla y León Y compartir también Estos minutos Para hablar sobre salud mental Que como ha quedado Ya muy claro Es un asunto Muy importante Y que afecta A muchísima gente Seguramente A más de la que Nosotros mismos Nos pensamos Eva Iglesias Muchas gracias Y un fuerte abrazo Muchísimas gracias Iván Y muchísimas gracias Como medio de comunicación Que es muy importante Que vosotros también Os hagáis eco Y visibilicéis Todas estas acciones Vinculadas a la salud mental Muchísimas gracias Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez 1 y 23 minutos de la tarde Es martes Es 9 de abril Hace ya unos cuantos días Que no hablamos De protestas de agricultores En nuestra comunidad Las movilizaciones Que hace unas semanas Eran prácticamente diarias Se han reducido Como es lógico Debido al paso del tiempo Y al transcurso De los acontecimientos Pero hoy Como digo Martes 9 de abril Volvemos a poner el foco En las reivindicaciones De los agricultores De Castilla y León El motivo Porque esta mañana Estaban convocadas manifestaciones Frente a las subdelegaciones Del gobierno De las nueve De las nueve provincias De Castilla y León Protestas a pie Y también con los tractores Vamos a conocer Cómo se están desarrollando Estas movilizaciones En dos puntos De nuestra comunidad En Valladolid Se encuentra El director de Vive el Campo Jaime Sánchez Cuellar Muy buenas tardes Muy buenas tardes Iván Efectivamente Dime No, iba a decir Cuéntanos Que cómo se han movilizado Estos Bueno, cuántos agricultores Se han movilizado hoy En Valladolid Y cuáles son Sus principales reivindicaciones Pues efectivamente Iván Han sido agricultores Pertenecientes a ocho plataformas Independientes Las que han convocado Hoy estas concentraciones Ante las sedes De las subdelegaciones De gobierno Para protestar Por lo que consideran Abuso de poder De las fuerzas de seguridad Del Estado En algunas de las protestas Celebradas En los meses de febrero Y marzo Y también para presionar A las organizaciones agrarias A Saja y COAG Para que no firmen El documento De las 43 medidas Que ha presentado El Ministerio de Agricultura En Valladolid Ha sido un centenar De agricultores Que se han concentrado Convocados por Agrigal Agricultores y ganaderos libres Y también por la Unión del Campo Principalmente Han recogido firmas Han repartido folletos Y también han distribuido Papeles Que simulan ser Billetes de 500 euros Con la imagen De los líderes De las organizaciones agrarias A los que acusan De vender El futuro del campo La principal reivindicación Iván En el día de hoy Tiene que ver Con el rechazo A las detenciones Y denuncias Practicadas Por las fuerzas De seguridad Del Estado Principalmente relacionadas Con dos protestas Que derivaron En cargas policiales Como son Las que ocurrieron En paradores De Castro Gonzalo En Zamora Y en Aranero En Ávila Según datos Facilitados Por la delegación Del gobierno En toda la comunidad Hay más de 600 denuncias Tramitadas Por delitos Contra la seguridad Ciudadana Y también Más de 600 denuncias Por infracciones De tráfico En total Más de 1200 denuncias Guadalupe Tejero Es vocal De Agrigal De Agricultores Y Ganaderos Libres Explicaba la situación Así esta mañana Basta ya De esta opresión Que está teniendo Por parte del Ministerio Contra los agricultores Y ganaderos Nos están tratando Como verdaderos Delincuentes Es vergonzoso Que cuando hay Una ley De protección animal En la que no se puede Tocar a un animal A nosotros Como personas Nos estén apaleando Nos estén Como ven Que no paramos En nuestra lucha Nos están llenando Nuestras casas De multas Quieren A base de tocarnos El bolso Que nos quedemos en casa No lo van a conseguir Eso está claro En algunos de los casos Iván A alguno de los detenidos Se le imputa Delitos muy graves En concreto De terrorismo Según la denuncia Realizada Por el presidente De Agrigal Luis del Agua Casi lo más importante Es defender A los que están En proceso judicial Y están denunciados Hay gente Que le han Metido por terrorismo Y a otros Que se están metiendo Entre 3 y 5 años De Aparte de las sanciones Económicas Les piden 3 y 5 años De cárcel Por defender A su familia Es que es bastante serio Esto Acaban de escuchar A Luis del Agua Y también nos lo ha comentado Jaime Sánchez Cuellar Más de 1200 denuncias Se han registrado En Castilla y León Algunas incluso Por terrorismo Vamos a marcharnos Ahora desde Valladolid Hasta la provincia De León Donde la plataforma De defensa Del campo leonés De Caleón Ha organizado La protesta De esta mañana Saludamos A Alberto Agricultor Del municipio De Laguna De Negrillos Hola Alberto Muy buenas tardes Hola buenas tardes Acaba de contarnos Jaime Que en Valladolid Se han manifestado Unos 100 agricultores Aproximadamente ¿Cuánta gente Os habéis concentrado En León? Pues en León Yo creo que A pie Sobre 200 personas Y tractores Hemos contabilizado Sobre 50 Unos 250 Aproximadamente Entre agricultores A pie Y tractores Como nos está comentando Alberto Acabamos de escuchar A Luis del Agua Hablar sobre esos Delitos de terrorismo Una de las principales Reivindicaciones De estas manifestaciones De hoy Son precisamente Protestar Contra la represión Policial El trato Que habéis recibido Agricultores y ganaderos Por parte de las fuerzas Del orden Alberto No sé si nos escucha Sí, correcto Ay, vale No sabía si nos estabas Escuchando No, precisamente Digo que una de las Reivindicaciones Hoy es protestar Contra la represión Policial ¿No? Eso es El trato que hemos tenido Ha sido un trato Vejatorio Nosotros En todas las manifestaciones Que hemos convocado Ha sido pacíficas Sin meternos Absolutamente Con nadie Sin destrozar Mobiliario urbano Y el trato Que nos han dado Pues Deja mucho que agregar Jaime Puedes preguntarle Alberto Lo que quieras Buenas tardes Alberto Bueno Creo que No sé si Si os puedes confirmar Que en algunos De los casos Los agricultores Que estáis participando En estas plataformas Independientes Estabais recogiendo También fondos Para ayudar A estas personas A estos agricultores Que han sido denunciados Durante las manifestaciones Y las protestas Sí Así es Nosotros estamos a la espera De formalizar La plataforma Para pasar a ser asociación Poder generar un CIF Un número de cuenta Y empezar a recaudar Porque Muchos de los compañeros Pues Les han llegado ya Denuncias Desde Los primeros días Que acudimos A las manifestaciones De la León Por mal aparcamiento Denuncias Que muchas de ellas No tienen razón De ser Y después Pues en la última Que hicimos En Villadangos Lo mismo Tenemos denuncias Por alteración Del orden público Y varias cosas Que estamos pendientes De que La gente Ha ido a notificar Y 19 personas Ya no se han ido a declarar Y el resto Pues estamos pendientes De que tengamos que aclarar Delante del juez Y a ver lo que dictamina Y nos comentaban Esta mañana en Valladolid Que algunas de las Imputaciones Que está haciendo el juez Incluso En algún caso Llegaba a ser de terrorismo No sé si tenéis constancia De este extremo Y si En todo caso ¿Qué delitos imputan? Algunos de los compañeros De Cal León Les imputan por terrorismo Desde el día De paradores de Castro Gonzalo Que fuimos a dar apoyo Desde León A los compañeros de Zamora Y algunos De los que ahí estaban Pues Les Les solicitaron El DNI Como Ellos Se lo entregaron A la Guardia Civil Y a esa serie De personas En concreto Son tres personas Pues ya les han llamado Para declarar En la comandancia Las concentraciones De hoy En las subdelegaciones Del gobierno Están Convocadas Por ocho Organizaciones distintas Un poco Las que agrupan A los agricultores Independientes ¿No? Que os habéis Mantenido Digamos Al margen De las organizaciones Agrarias Al uso Clásicas ¿Qué relación Hay entre Estas organizaciones Entre estas ocho organizaciones? No sé si Podría derivar En algún tipo De plataforma Unitaria Sí Podría ser Porque al final Estamos todos Luchando Por una misma Causa Y estamos En contacto Todas las Plataformas Y asociaciones Que no son Sindicatos Al uso Como bien dices De toda la comunidad Y ojalá Y ojalá 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 Podamos conseguir Una asociación Unitaria Y ser más personas Y defender Todo lo mismo La verdad es que también En estas concentraciones Se está protestando Un poco Por el documento De las 43 medidas Del Ministerio De Agricultura Que de forma general Se considera Que las medidas Son insuficientes No sé En tu caso Alberto Si lo has podido ver Si lo habéis podido hablar Esta mañana En estas concentraciones ¿Qué es lo que echáis En falta? ¿Qué medidas O soluciones Consideráis Que el Ministerio Debería poner Encima de la mesa Para un poco Abandonar O parar Las movilizaciones? Pues Hoy no ha sido el caso Porque La concentración Un poco iba dedicada A todo esto Que hemos estado hablando Del tema De que parricen Un poco Las denuncias De que Suavicen Las cargas Que ha habido policiales Y Que nos dejen Manifestarnos Que creo que Tenemos el derecho Libremente Pues Ha sido un placer Compartir estos minutos Con Alberto Que es agricultor Del municipio De la UNA De Negrillos Que se están Manifestando Durante la mañana De hoy En la ciudad De León Frente a la subdelegación Del gobierno Y que además Forma parte De la plataforma De Caleón Defensa del campo Leonés Alberto Muchas gracias Y mucha suerte Con las reivindicaciones Muchas gracias Muchas gracias A vosotros Buenas tardes Jaime Estábamos hablando Precisamente De esas Denuncias Más de 1200 Como nos has Comentado Muchas de ellas Incluso Por terrorismo Nos lo confirmaba Alberto Que algunos de los Agricultores que se manifestaron En Castro Gonzalo Cortando la autovía A 6 Hace unas semanas Han sido denunciados Por este Delito Pero Hay más reivindicaciones Porque los profesionales Del campo También consideran Insuficientes Las propuestas Que han planteado Desde el Ministerio De Agricultura Efectivamente Al menos En el caso De Valladolid Sí que se ha distribuido Un documento Donde Se expresan Bueno El malestar Que existe Con esta propuesta De las 43 medidas Del Ministerio De Agricultura Porque sí que ven Avances Por ejemplo En todo lo que Tiene que ver Con la eliminación De burocracia Que conlleva La PAC La política agraria Comunitaria Pero poco más Porque consideran Que es un documento Insuficiente Que habla poco De los jóvenes Que habla poco O se compromete poco Con el tema De los precios Piden por ejemplo Que se ayude A las universidades A investigar Para buscar Un futuro mejor Para el campo Quieren tener Una interlocución Con las administraciones Y también Que se trabaje Por ejemplo En un plan Hidrológico nacional Para que resuelvan Los problemas Del agua Del sector O que En esto coincide Esta es la visión Mayoritaria También con las organizaciones Agrarias En que se habla Muy poco De ganadería Sobre todo De ganadería Extensiva Cuando estás Atravesando Pues algunos problemas Importantes Relacionados Sobre todo Sobre todo Con las enfermedades Por ejemplo La tuberculosis Bovina O la enfermedad Hemorrágica Epizótica Vamos a escuchar Por ejemplo A Carlos Duque Portavoz Del grupo Por la unión Del campo Que expresaba Se expresaba Nos van a endeudar En la ciudad En la ciudad de León Y así En las nueve provincias Frente a las subdelegaciones Del gobierno Esta es la última hora Sobre estas manifestaciones Estas protestas Como decimos De los agricultores Y ganaderos En nuestra comunidad Jaime Sánchez Cuellar Muchas gracias Te escucho mañana A partir de las 7 y 10 En Vive el campo Buenas tardes Iván Gracias 1 y 36 Seguimos hasta las 3 Aquí En Vive Castilla y León Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Toquémonos el alma Con la punta de los dedos Bebámonos la vida En vasos De whisky sin hielo Dejemos que la lluvia Nos pille bailando en cueros Sintiamos como el sol Nos impide tocar el cielo Contemos nuestros pasos Antes de volvernos Cuervo La luna bailará Y el sol se perderá Siguiendo tu compás Solo quédate esta noche Tenemos a brillar Con la esencia de tu rol Desde hoy Y hasta el próximo sábado Cientos de estudiantes De toda España Se citan en los campeonatos De formación profesional Más conocidos Como los Spain Skills Que sitúan A esta oferta educativa Como una opción De aprendizaje atractiva Y de futuro Castilla y León Está representada Por un equipo Formado por 37 estudiantes Los ganadores De las medallas de oro En los Castilla y León Skills Que se celebraron En abril de 2023 En la ciudad de León Estos 37 jóvenes Están acompañados Por 33 tutores Y por 17 coordinadores Estos campeonatos Los Spain Skills Se celebran En la capital de España Concretamente En el recinto ferial De IFEMA Madrid Y hasta allí Nos vamos Para saludar A dos protagonistas Aitor Talavera Es uno de los alumnos Que participa En estos Spain Skills Hola Aitor Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y al lado de Aitor Se encuentra Uno de los tutores Que acompaña A los estudiantes Que representan A nuestra comunidad A Castilla y León Felipe Martín ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Bueno Comienzo por Aitor ¿Cuántos años tienes Aitor? 19 años tengo ¿Y de dónde eres? Vengo de Soy de un pueblo De Ávila Sutil y de la de Al Y estás estudiando Estoy estudiando En Salamanca En el río Tormes Ahora mismo Estás estudiando En Salamanca ¿Y qué es lo que estudias Exactamente? Estoy haciendo Primer año De grado de automoción En superior Y nada Estoy ahí Y el caso de Felipe Felipe Martín Que es el profesor ¿También es de este centro O viene desde otro lugar Felipe? Bueno Yo estoy ahora mismo Impartiendo clases En La Trada Un pueblo que hay Muy cerquita de Sotillo Y de donde Aitor Estaba estudiando El año pasado Estaba estudiando Electromecánica Segundo de Electromecánica Y yo sigo impartiendo Clases allí Lo que pasa es que Yo tengo una relación Directa con el río Tormes Ya que yo estudié En el río Tormes Durante cuatro años Entonces Pues la forma De poder seguir En contacto Con el alumno Y realizando La preparación De los Spineskill Era que él estudiase En el río Tormes Y por eso Estaba actualmente Estudiando en Lugada Superior En Salamanca Eres joven también ¿No? Felipe Me daba la sensación Por la voz Sí Yo tengo 25 años Qué bueno Qué bueno Y ya eres profesor Sí Bueno Al final Cogí O sea Yo también participé En estas competiciones Y Es como Que me Me inspiró A que Tenía que seguir Formando A los compañeros Y tal Y alumnos Que venían De siguientes generaciones Y pues Fue como bastante vocacional El hecho de De ser profesor Entonces Me puse Rapidito Y lo conseguí Rápido La verdad Ya tienes experiencia Como bien nos comentas Felipe En estos campeonatos Cuéntale a los oyentes De Vive Radio De Vive Castilla y León Qué son exactamente Estos Spineskills Bueno Pues las Spineskills Son las olimpiadas De la formación profesional Es como Hay Diferentes competiciones Como tú antes Has mencionado De toda la FP De la formación profesional Es como para dar A conocer La formación profesional Y el alto nivel Que tiene la formación Profesional Así como La insertabilidad Que hay En el mundo laboral Sirven para Poner en contacto Empresas Y Institutos O centros de formación Profesional Específicos Y Es La mejor Es un escaparate De la formación Profesional Aparte de ser Pues eso Como unas olimpiadas Son 29 Modalidades oficiales 5 de exhibición ¿En cuál vas a participar Tú Aitor Exactamente? La número 33 Tecnología del automóvil Y ya sabes Cuando tienes La competición Y demás O todavía estáis a la espera Bueno Este miércoles Empezamos Ya desde por la mañana Y hasta el viernes Y bueno Imagino que sean Pruebas similares Las que te hayas Enfrentado también En Castilla y León El año pasado Para poder acceder A estos campeonatos nacionales Sí Al fin y al cabo A ver Son Distintas habilidades Que En mi caso Mecánica O electromecánica Y sí que se parecen Pero Son Bastante distintas A lo que te encuentras En Castilla y León Pero Son iguales Pero no a la vez Es como Aquí es Un nivel de dificultad Más Más elevado Claro Porque llegan Lógicamente estudiantes De toda España Para participar En los campeonatos Nacionales ¿Cómo ha sido La formación La preparación Durante estos meses Aitor Para presentarte A los Spain Skills Porque no sé si Además de la formación Que recibes En tu centro En Salamanca También has recibido Algún tipo de De añadido Para llegar En mejores condiciones ¿Cómo ha sido Todo este proceso? Sí bueno Yo Como estoy estudiando De grado superior Por la mañana Si va a clase Ahí en el río Tormes Y aprovechando Que abren por la tarde También Pues Me iba yo Por la tarde Con un profesor Y así estaba Los días Estuve también En varios cursos De Bueno Para practicar Diferentes pruebas Y Y eso Echando muchísimas horas Con mucho esfuerzo Muchas ganas Y Para llegar hasta hoy Y intentar Llevarnos la medalla De oro Te ves con opciones ¿No? De conseguir la medalla Sí la verdad que sí ¿Cómo lo ves? Felipe Al alumno Aitor Bueno pues Como anteriormente Ha mencionado Es un alumno Que se ha comprometido Muchísimo Ya que por la mañana Estudiaba el grado superior Y por la tarde Dedicábamos las tardes A entrenar Al final Hemos dedicado Muchísimo tiempo Hemos estado en contacto Con diferentes empresas Del sector Tanto provinciales Como a nivel nacional De las cuales Estamos muy agradecidos Que nos hayan Podido dar formación Porque al final Nosotros Como formadores Llegamos hasta donde Llegamos Pero las empresas Siempre están a la última Tienen medios Que nosotros No podemos tener Entonces Pues al final Ha sido una formación Continua Durante un año Desde que ganó El año pasado Por esta época Hasta este año No hemos parado Durante el verano También ha tenido tareas O sea Al final El alumno Se ha comprometido Totalmente Y yo considero Que sí que le veo Con muchísimas posibilidades De estar en el medallero Incluso conseguir el oro A mí me haría Muchísima ilusión Pues la verdad Es que sería Espectacular Castilla y León Ya tiene experiencia En nuestra comunidad En estos campeonatos De formación profesional A nivel nacional Se han conseguido Diferentes medallas En todos estos últimos años Medallas de oro De plata Y de bronce Ojalá Aitor Talavera Pueda ser Uno de esos estudiantes Que se sube al podio Y ojalá Para colgarse Esa medalla de oro Has comentado Felipe Dos cuestiones Que creo que son Muy importantes Hablabas de las empresas Y enseguida te voy a preguntar También sobre ello Porque yo creo que Nos puedes hablar un poquito Pues más abiertamente ¿No? Conoces mejor El hecho de haber pasado Ya por ser estudiante Y ahora ser profesor Pero también El hecho de la De la formación profesional Y también Castilla y León ¿No? Recibimos unos resultados Muy positivos En el informe PISA Situándonos Como líderes A nivel nacional Y la demanda Por la FP Por la formación profesional Cada vez es mayor Está creciendo La inserción laboral Es una salida Muy importante No todo El futuro Pasa por las carreras Universitarias Y por los grados Sino que en la formación profesional Hay oportunidades Muy importantes Sí Como mencionas Al final No todo Es Carreras Anteriormente Era como El patito feo La formación profesional Estaba como mal vista Como el que no valía Estudiar FP Actualmente Tiene una inserción laboral Mayor que las carreras Y con unas condiciones laborales Bastante similares A una carrera Mientras que Con una FP Títulas En dos años Te han preparado Te han preparado Para el mundo laboral Al final También es mucho más práctico Que es lo que Le llama mucho La atención A los alumnos Que tienen Muchísimas horas De prácticas Y nosotros Lo que realmente Formamos al alumno Es para Trabajar en la empresa O sea Tenemos que tener Un vínculo directo Con estas empresas Y al final Por los resultados Considero que Se están obteniendo Porque también Hay un esfuerzo Detrás de todos Los docentes Y de todas las empresas De coordinarnos Y conseguir La mejor formación Para nuestro alumnado De Castilla y León ¿Tú ya has hecho Alguna práctica En empresas Aitor? Yo estuve Bueno En abril Después de Semana Santa Del año pasado Acabé El grado medio Bueno El segundo año De grado medio Ahí en Ladrada Y luego Me fui de prácticas A una empresa De Talavera Reina Porque tengo Un pueblecillo ahí Me quedé Ahí Para viajar Del pueblo A Talavera A la empresa Y conseguí quedarme Ahí en la empresa Por mi esfuerzo Mi trabajo Y bueno También le puse constancia Ahí Y estuve ahí Y vamos Tengo pensado Volver Me trataré muy bien La verdad Una experiencia positiva Y tienes muy claro Que tu futuro Es la FP Y salir directamente A una empresa No te has planteado El hecho de A lo mejor En el futuro Estudiar una carrera Universitaria Y además Sino que Lo tienes 100% claro FP Y de ahí salir a una empresa Bueno Ojalá poder salir a una empresa Y ya tener ese contacto Con el mundo laboral Sí bueno Porque al fin y al cabo Aunque estudies una FP No quiere decir Que vayas a estudiar Dos años O cuatro Si te haces un superior Y acabes ya de estudiar O sea Estás siempre Constantemente formándote Aprendiendo cosas nuevas Yo por ejemplo En este mundo De la mecánica Electromecánica No para de avanzar Cada día hay algo nuevo Y tienes que seguir formándote Si no te quedas atrás Y ya la última En este caso Para el profesor Para Felipe Hay oportunidades En Castilla y León Para nuestros jóvenes Para todos los que decidan Apostar por la FP Por la formación profesional Los nexos Los nexos Los vínculos Con las empresas Existen Y tienen la oportunidad De conseguir Una Bueno Un puesto de trabajo Siempre y cuando se lo ganen Con su trabajo Con su esfuerzo Y con su calidad Para ese determinado puesto Sí Evidentemente Al final Yo considero que Castilla y León Está en auge Y las empresas Están apostando Por Castilla y León Y evidentemente Se van a nutrir De los alumnos Entonces Si estás Dando que estudiar La FP Es una salida profesional Rápida De calidad Y Y te va a dar Un puesto de trabajo Asegurado En Nuestro mundo Que es De automoción Tenemos una inserción Laboral De un 100% Además La automoción Que es un sector Muy importante En Castilla y León Con diferentes empresas Que operan En nuestra comunidad Y que como bien comenta En este caso Felipe Martín Que siguen apostando Por una comunidad Como Castilla y León Pues ha sido un gusto Ha sido un verdadero placer Compartir estos minutos Con los dos Aitor Talavera Muchísima suerte Para los campeonatos De formación profesional Para estos Spain Skills Ojalá te puedas volver Con esa medalla de oro Y yo creo que Lo que es más importante todavía Que ojalá Te sigas formando Y puedas conseguir Esa oportunidad Laboral Por la que estás luchando Aitor Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Y Felipe Martín Bueno Un gusto Poder compartir estos minutos También con un profesor Así Que ha pasado también Por estos campeonatos Y que ahora está en contacto Directo con los alumnos Formándoles Y también Sobre todos los atractivos Que tiene la FP La formación profesional Felipe Martín Muchas gracias Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A vosotros Por darnos la oportunidad Un placer Escucha todos nuestros podcasts Completos en cualquiera De las plataformas Amazon Music E-box Pubimo Spotify Apple Podcast Castbox Deezer Podcast Adi Radio Public Y Spreaker Mantente al día De la actualidad local Y provincial Y descubre todas las claves De lo que pasa En Castilla y León En Vive Vive lo tuyo Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez He salido a buscar El amor fuera de mi salón Lo encontré entre las pecas Que adornan tu piel de salmón Pude ver tantas cosas Ardiendo a mi alrededor Nada como el lunar Que me atrapa Y que tú estás al sol Di mil vueltas al mundo Pero no pude ver Nada que se parezca a ti Diez minutos Para llegar a las dos de la tarde En este martes 9 de abril de 2024 Y como cada martes Sobre esta hora Y como cada martes Cuando suena esta sintonía Llega el momento De hablar de patrimonio En Vive Castilla y León Y lo hacemos Con nuestro compañero Daniel González Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Iván Nos traes varias noticias Para hablar durante Estos próximos diez minutos La primera Es que el graffiti Que ha descubierto Uno de los grandes misterios Del arte español A ver, cuéntanos Es curioso El titular me deja Un poco desencajado Para empezar Esta sección Vamos a salir de Castilla y León O mejor dicho Vamos a cambiar de Castilla Nos vamos a la Catedral de Cuenca Dentro de Castilla-La Mancha Pero tranquilo Que salimos de nuestra tierra Por una razón Y es que la Catedral de Santa María Es San Julián de Cuenca Que es un ejemplo Muy inicial De la arquitectura gótica En España Ha sacado a la luz Unos grafitis escondidos Durante la restauración De su cimborrio Que coinciden Con lo que podría ser Según los expertos La equivalencia De los planos arquitectónicos De la girola De la Catedral de Burgos Un hallazgo Que aunque tuvo lugar en 2009 Ha sido desvelado ahora Tras años de investigación Los arqueólogos Y profesionales A cargo de esta restauración Defienden la hipótesis De que el arquitecto Encargado de la segunda fase De la obra De la Catedral de Cuenca Que hasta ahora Era desconocido Pero con la aparición De estos grafitis No se confirma al 100% Porque claro Es muy difícil hacerlo Pero ya las sospechas Crecen Sí, sí Al final es muy parecido El plano a lo que es La girola de Burgos Es un grafiti medieval Es curioso Se ha descubierto en 2009 Madre mía Ya se hacían grafitis En el medieval Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno Bueno, pues comenzamos Con esta historia Que nos ha llevado a Cuenca Pero de Cuenca Hasta Burgos Con la relación Entre la Catedral de Santa María Y San Julián de Cuenca Y la Catedral de Sobra Conocida De Burgos Y ahora nos vamos a ir Hasta Valladolid, Dani Porque nos vas a hablar Del Teatro Lope de Vega Exactamente Es un teatro Que está en el centro De la localidad Que además es el más antiguo De la ciudad de Valladolid Es del año 1861 Que es tres años más joven Más viejo en este caso Perdón Del Teatro Calderón Que es el más conocido De la ciudad de Valladolid ¿Qué pasa? Que este teatro Está totalmente en ruinas Está por dentro destrozado Esta semana La semana pasada Tuve el honor De ir a la rueda de prensa En la que se ha presentado Lo que va a ser La restauración Y rehabilitación De este teatro Que tiene un presupuesto De 14 millones de euros Que seguramente se añada más Primero porque Se están encareciendo Los costes De los materiales De construcción Y es posible Es posible que haya Sorpresas Porque nos enseñaron Las fotografías De cómo estaba este teatro Y bueno La verdad que es Desastroso Desastroso Decían que Estaba mal construido Desde el principio Entonces ya Eso es un mal inicio Y es verdad Que lo que es La sala principal La sala principal El teatro es enorme Tiene una capacidad Dicen de unos 500 Butacas ¿Vale? Ese teatro Sí que está Bien conservado Es verdad que Hay partes del techo Que están caídas Las butacas Están destrozadas Bueno La imagen en sí Es impactante Pero luego El resto del edificio Lo que es el vestíbulo Y otras salas Anexas Ahí sí que No hay mucho que hacer Y entonces Hablan directamente De que se va a rehabilitar No restaurar Restaurar es cuando A partir de lo que encuentras Como está en buen estado Lo mejoras Lo haces un poco más bonito Rehabilitar ya es Reconstruir En este caso Sí hacerlo prácticamente Prácticamente nuevo Entonces bueno Por eso se ha encarecido El presupuesto inicial Cuando se hizo El anterior equipo de gobierno Del ayuntamiento de Valladolid Era la mitad Unos 7 millones Ahora ya 14 millones 14 millones Y claro Una obra que lógicamente Llevará tiempo En el momento que se pongan en marcha No sé si han dado alguna fecha No de cuándo se podría completar Sino de cuándo Tendrían pensado Comenzar con esas obras Sí pues en mayo Finaliza el plazo Para que las empresas Las constructuras En este caso Presenten sus proyectos Y ya a partir de esa fecha Cuanto antes Empezará lo que es La reconstrucción La rehabilitación Y la restauración Entonces Dicen que a partir de ese momento Serán 27 meses Así que como pronto Si no hay sorpresa Ya te digo Serían dos años y medio Hasta ver este teatro abierto otra vez Y suelen ir para largo Esos plazos Se suelen extender Pero bueno Es importante Que se acometan este tipo de obras Y de Bueno Restauraciones Reparaciones Como lo queramos llamar El caso es que tenemos un teatro En este caso El Lope de Vega En Valladolid Que está completamente abandonado Y que se quiere Volver a recuperar Para darle un uso Porque además Como dice Dani Es el más antiguo De la ciudad Más incluso que el Teatro Calderón Vamos a volver hasta Burgos En este caso Hasta la provincia Porque nos traes Un crowdfunding Una historia de micromecenazgo En un pueblo Como digo De la provincia burgalesa Bien Te puse deberes Y los has cumplido Para que digas Luego digas que no pienso en ti Lo busqué Y apareció Crowdfunding En un pueblo de Burgos El pueblo de Burgos Es Escalada En el que se han propuesto El objetivo De restaurar El retablo mayor De su iglesia De Santa María La mayor Escalada Es un pueblo De unos 37 habitantes El retablo Es verdad que está muy sucio Tiene carcoma Silófagos Está en muy mal estado El coste Para su restauración Es de unos 45.000 euros Este es el objetivo Que se han puesto En el crowdfunding La asociación De vecinos del pueblo Que ha lanzado Este crowdfunding Con Hispania Nuestra De nuevo Y bueno Ya ha pasado una semana Desde que han iniciado Ya han recaudado 7.000 euros Entonces bueno Van en buen camino No te digo 45.000 Y que les queda un mes Hasta el 8 de mayo 7.000 en una semana Unos 1.000 euros Al día aproximadamente Bueno Si siguen con los cálculos En 45 días Lo tendrían Complicado 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 Pero bueno Yo voy a decir Que lo van a conseguir Porque últimamente Todo lo que se propone En los crowdfunding De Hispania Nuestra Lo consiguen De hecho Las últimas historias Que nos has contado Es que necesitaban 30 y ya tenían 40 O sea Una locura Si, si El último que fue Verciano es el páramo En el pueblo de León Ya ves Y en este caso Además era una ermita Que no tenía nada Arquitectónicamente reseñable Pues aún así lo consiguieron Entonces esto Que es un retablo Del siglo XVI Muy importante Deben conseguirlo Vamos, deben Es obligatorio Por el altavoz Que les da Daniel González Seguro que es ese impulso Que necesitan Para sacar adelante Todos estos proyectos Y nos vas a contar Dani Una más Un pueblo Minero Palentino Que quiere resurgir De sus cenizas La verdad que el titular Es perfecto Si, si, si Esta es una historia curiosa Se trata de Vallejo de Orbo Un pueblo minero De la cuenca de Rubagón En la provincia de Palencia Que se construyó Íntegramente en 1838 Para retener A los trabajadores De la mina Llegó a ser una de las zonas Más prósperas De toda la provincia Con más de 2000 habitantes Los sueldos De los trabajadores Eran altos Contó con el primer Y único canal navegable De la minería española Y albergó El primer cine De Palencia El cine ideal Es curioso Además se construyó Una escuela Un economato Una iglesia Una farmacia Un hospital Y se dotó al pueblo También de una red Alcantarillado Y fue de las primeras En instalar Un sistema de alumbrado Público En sus calles Pero claro Todo este plentor ¿Qué pasó con él? Pues terminó Abruptamente en 1970 Con el cierre de la mina El despido de los trabajadores Y en consecuencia El abandono De todas las instalaciones Municipales Hoy No llega a centenar De habitantes Y todo ese patrimonio Industrial generado Además de La iglesia El hospital Está en ruinas Y mucho de ello Es satarra Pero Al final Si te quedas aquí Te dejo que Qué pena Pero sí que hay una asociación Que es la de En defensa del patrimonio industrial Que se ha propuesto No olvidar Y haya adquirido Parte de los bienes Con el propósito De restaurarlos Y conservarlos Para que sean visitables Y pueda convertirse En motor económico Para la montaña palentina ¿Cuántos pueblos Que fueron grandes Que fueron importantes Que concentraban A muchos habitantes Vecinos y vecinas Me está comentando Dan Incluso El primer cine De la provincia de Palencia Único canal navegable De la minería española Y pasó de 2.000 habitantes A apenas tener Un centenar Creo que has comentado O sea Todo el tema Del proceso De la descarbonización Que ha afectado A la montaña palentina La montaña de León Me está viniendo a la cabeza También Toda la zona De Villablino El Valle de la Ciana Cómo han perdido Riqueza Y cómo se han ido Apagando poco a poco Sí, sí Además el patrimonio industrial Siempre ha sido Como un poco El hermano Poco querido Dentro del área De patrimonio Y en Castilla y León Como dices tú En las cuencas mineras Hay demasiado patrimonio Que cuidar Y por ejemplo También en el canal de Castilla Esto es un ejemplo Pero bueno Siempre hay gente Que lucha por ello Y bueno Veremos a ver Noticias interesantes Sobre el patrimonio Que nos trae cada martes En la sintonía De Vive Castilla y León Daniel González Dani, muchas gracias compañero A ti Iván Nos acercamos a las 2 de la tarde Les dejamos en compañía De los servicios informativos De Vive Radio Y a partir de las 2 y cuarto Más Vive Castilla y León ¡Gracias!